Marta Rayaces, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Experta fiscal de TaxDown, que estamos estrenando esta careta nueva de Fiscalidad Cripto, ya que estamos hablando tanto últimamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la campaña? Pues muy bien, muy ajetreados, muy contentos, trabajando mucho y haciendo muchas, muchas declaraciones y ahorrando mucho dinero a la gente, así que felices. Es una fenomenal. Además, antes de entrar en estas dudas fiscales, que me he apuntado unas cuantas que nos han llegado, pero también tenéis un acuerdo nuevo con The Giro. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste? Pues renovamos, más bien. Llevamos ya mucho tiempo trabajando con ellos. Es verdad que The Giro y TaxDown comparten un poco esa visión digital de facilitar las cosas a la gente, de que las finanzas sean un poco más accesibles y muy felices de un año más renovar este acuerdo con ellos para seguir trabajando juntos en esta línea. Son un broker virtual, ¿verdad? Eso es, son un broker virtual muy sencillito de utilizar. Además, reportan las cosas fenomenal, con lo cual nos dan cero dolores de cabeza a la hora de hacer nuestra declaración, que seguro que a mucha gente le importa. Y además, con TaxDown es automático, digamos, el volcado de información, porque recordamos que cuando operamos con un broker extranjero, Hacienda no tiene la información y tenemos que ser nosotros quienes la incluyamos manualmente. Entonces, en estos casos, por ejemplo, nos podemos olvidar del FIFO, que tanto dolor de cabeza nos puede traer. Si lo hacéis con TaxDown, sí, porque ya lo hacemos nosotros. Porque al final está como automatizado. Eso es, está todo automatizado y entonces... Que claro, es que hablamos del FIFO, de verdad que me pongo de los nervios. Bueno, yo creo que tú y mucha gente. Como tengo que ir apuntando todos los movimientos que haga cada persona, ¿no? Me parece un poco locura. Pues es horrible. Y cuando te metes ya en un mundo donde hay alguna, a lo mejor, operación corporativa, que si splits contra splits, pues te lo pasas fenomenal. Uf, la leche. Principales novedades un poquito de este año de la declaración. Luego ya entramos en la parte cripto, pero principales novedades de este año, Marta. Pues mira, la principal novedad yo creo que afecta a mucha gente es, en relación con los rendimientos del trabajo, hay un cambio en la obligación de declarar. Anteriormente teníamos la obligación de declarar, cuando teníamos más de un pagador, si superábamos los 14.000 euros y el segundo y siguiente superaban los 1.500. Y ahora han aumentado el límite a los 1.500. También tenemos novedades para los autónomos, que recordamos que este año todos los autónomos tienen obligación de presentar la declaración de la renta. Según datos del Gobierno, hay más de 200.000 autónomos afectados por esta novedad, ya que en otros años había que superar unos determinados ingresos. Y también tenemos novedades en las deducciones, ¿no? Hay nuevas deducciones, por ejemplo, a nivel estatal por adquisición de coche eléctrico, pero también tenemos novedades muy curiosas en algunas comunidades autónomas. En Valencia nos podemos deducir las cuotas por ir al gimnasio o por ir al nutricionista, por ejemplo. Toma ya, a ver si ponen más guapos, ¿no? Eso es. Por el que se acerca el veranito. Claro. También se lo harán por eso. Bueno, tenía una duda que me había planteado antes un oyente. Mira, empezando por la parte más baja. Últimamente se ha hablado mucho en el Congreso, incluso, de la carga fiscal que sufren las clases más bajas. Se ha llegado a decir que los que cobran el salario mínimo pagan el 50% de su salario en el IRPF. Pero, un caso que te pongo. Si cobras menos del salario mínimo, que es al final de todo el año, 15.875 euros, de un solo pagador, normalmente no tienes que pagar, no tienes que hacer la declaración de la renta. Ahora, ¿qué pasa si cobras el SMI pero tienes inversiones en criptomonedas? Y ese año has tenido, aunque sea solo un pagador, y ese año has tenido beneficios en cripto. Hay que analizar cada uno de los límites. Entonces, en el caso de los rendimientos del trabajo, si solo has tenido un pagador, el límite está en 22.000 euros. Con lo cual, en ese caso, como bien comentabas, no habría obligación de presentar. Y en el caso de las ganancias, tenemos un límite de 1.000 euros. Entonces, si lo superásemos, pues tendríamos que declarar. Y con las pérdidas, el límite está en 500 euros. Una vez que superamos el límite de los 500 euros en pérdida, también tenemos obligación de presentar la declaración. Pero, ojo, incluso aunque no tengamos obligación, nosotros desde TaxDown siempre decimos que es muy importante que hagamos la simulación y probemos a ver qué nos sale. Porque es que es probable que me salga a devolver, que me devuelvan las retenciones. Es decir, esos impuestos que yo he ido pagando poco a poco. Porque, por ejemplo, me pueda aplicar la deducción del gimnasio que decíamos antes o cualquier otra. Con lo cual, presentar la declaración no es malo. La declaración es un ajuste de cuentas. Al final, lo que hacemos con la declaración es ver, oye, con estos ingresos, ¿qué es lo que yo tendría que pagar de impuestos? ¿Cuánto he pagado? Y lo comparamos. Si he ido pagando más impuestos de los que me correspondía, me va a salir a devolver. Y si he pagado de menos, me sale a pagar. Entonces, siempre recomendación. Hagamos la simulación del borrador para ver... Porque igual me llevo una sorpresa. La mayoría de declaraciones, hasta un 80%, suelen salir a devolver. ¿Ah, 80%? Eso es. Ah, son muchísimas, ya ves. Entonces, tenemos mucho miedo a la declaración, pero... Al final, siempre los que tienen más problemas son esos que, pues, igual tienes dos pagadores, has tenido, aunque sea un trabajo pequeñito y no has cotizado la parte que tenías, ¿no? Esos son un poco los más peligrosos, ¿no? Claro, lo que suele suceder cuando tenemos varios pagadores es que, al final, cada pagador calcula la cantidad de impuestos teniendo en cuenta solo lo que nos paga él. Es decir, pues, si tienen previsto que nos van a pagar en todo el año 15.000 euros, me calculan las retenciones sobre esa parte. Y así cada uno de ellos. Pero, claro, el IRPF es un impuesto que llamamos progresivo, que quiere decir que cuanto más ganas, más pagas. Y, por tanto, si en cómputo global has cobrado 30.000, las retenciones que te han aplicado pensando que tú ibas a cobrar 15.000 son más bajitas de las que te correspondía. Entonces, es muy importante que en estos casos donde tenemos dos pagadores, si no queremos que la declaración nos salga a pagar, lo que tenemos que pedir es que nos suban el porcentaje de retención. En subir no hay problema. Nunca nos dejan bajar, pero subir sí que podemos. Y, entonces, así digamos que lo hacemos de forma más, pues, de poco a poco, ¿no? Lo vas pagando mes a mes. En otro caso, hay gente que prefiere que la declaración le salga más a pagar y no se preocupa. ¡Qué gente! ¡Qué gente más rara, ¿no? No, porque al final, como decíamos, es un ajuste de cuentas, ¿no? Al final, o lo pagas antes o lo pagas después, pero la cantidad de impuestos que pagas es siempre la misma. Y si ya lo tienes pensado, claro. Volviendo, perdón, a este ejemplo que te había puesto, ¿cobras el salario mínimo? ¿Tienes algunas pequeñas inversiones? Digo en cripto, pero al final se utiliza la misma norma en trading normal, imagino, ¿no? Sí, es lo mismo. Pongo el ejemplo de cripto, que es lo que nos toca en el programa. Pero has dicho que el límite de 1.000 euros en ganancias, en beneficios de esas inversiones. Eso es. Al final, en cripto nunca nos vamos a encontrar con ningún tipo de rendimiento que haya pagado impuestos normalmente, porque solemos operar, pues eso, en el mundo a lo mejor más defi o incluso los bancos exchange no tienen obligación de practicarnos retención. Con lo cual, lo que decía, tenemos que mirar exactamente qué es lo que hemos obtenido y, pues eso, en un caso donde tengamos ganancias de 1.000 euros, vamos a estar obligados ya a presentar la declaración. Antes hemos hablado de... Te lo he dicho nada más, saludarte de afuera. Antes estábamos hablando de un caso de Tether, el emisor de la principal stablecoin del mercado. Establecoin es para los oyentes, las criptomonedas o criptoactivos que siempre van a valer, pues están ligadas al valor o al precio de otro activo. Suele ser del dólar, en el caso de Tether es el dólar. Dicen que igual con la regulación mica que entrará en vigor ahora, en julio, que no queda nada, pues que igual no van a seguir en el mercado europeo. Entonces, ¿crees que habrá problemas con más stablecoins? ¿Qué cambios esperas en cuanto a fiscalidad con la entrada en vigor de esta regulación de mica? En fiscalidad no vamos a tener grandes cambios a causa de mica. Siempre lo decimos, ¿no? La agencia tributaria sí que es verdad que sigue una tendencia de incrementar las obligaciones de información para, pues, digamos, hacernos tributar por las rentas que realmente obtenemos, pero toda la regulación mica, digamos, digamos que se desenvuelve con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica a todos los operadores del mundo cripto. Entonces, ¿qué nos podemos esperar con las stablecoins? Al final lo que se trata es, uno, de proteger a los operadores, pero también proteger al euro, ¿no? Con lo cual, lo que hace mica es establecer una serie de requisitos, pues, en aras de garantizar la seguridad. Todavía quedan muchos aspectos técnicos, pese a que entre en vigor ya de ya, que no se sabe muy bien cómo va a ser, con lo cual tenemos que esperar un poquito a ver qué nos encontramos. Pero efectivamente va a haber que cumplir más requisitos para operar con este tipo de monedas. Y cuando, desde pronto, que se acerca una regulación de este nivel y hay partes grises, ¿cómo os coméis esto en empresas como TaxDown, que estáis todo el día trabajando con esta información? Bueno, yo creo que en el mundo cripto llevamos trabajando así desde siempre, porque la agencia tributaria siempre va un poco por detrás de la realidad, bueno, y la legislación en general. Entonces, nosotros, pues eso, ha habido muchas veces donde hemos tenido que desgranar mucho la operativa cripto para intentar asimilarla a algo que conozcamos y donde sí que haya pronunciamientos, y luego es verdad que la agencia tributaria ha ido emitiendo pronunciamientos o consultas vinculantes donde ya se ha pronunciado en un sentido y en otro y entonces ya sabemos mejor cómo actuar, ¿no? ¿Habéis hecho muchas declaraciones este año con criptos? Muchísimas. Al final, la agencia tributaria ha lanzado casi un millón de avisos a contribuyentes españoles de que tienen cripto. Ah, un millón. Oye, pues cifra interesante. Muy interesante. Se ha incrementado mucho. No sé si es muy alta o muy baja. Hombre, es alta. Yo, además, lo comentábamos el otro día, en el pasillo de la oficina, que es que, o sea, lo vemos realmente al revisar las rentas, que es que la mayoría realmente tienen algún tipo de aviso de este tipo. Tenemos tanto de monedas virtuales como de alquileres o de rentas de fuente extranjera y hay avisos por todas partes. Sí, de ese aviso hemos hablado, que además es como un poco... Te asusta. Es un poco amenazante. No quería decirlo yo así, pero es un poco amenazante. Sabemos que estás con criptos, cuidadito con nosotros. Ya por poner algunos casos para estos últimos minutos, hay partes que tranquilizan y hay otras que no. Pero, por ejemplo, holder una cripto, tenerla en cartera, al final no tienes que incluirla, ¿no? No hay que incluirlo. Al final, el impuesto sobre la renta es por las rentas, por los beneficios que obtienes. Entonces, si holdeo y no hago absolutamente nada, y ahora aclaramos esto, puedo estar tranquilo y no tengo que incluir nada en mi declaración. Ahora, hay mucha gente que holdea y cree que no está haciendo nada, pero realmente está obteniendo staking. Y el staking, al final, es como una especie de interés que estás recibiendo por poner tu escripto a trabajar. Pues eso sí que es una renta que estás recibiendo y, por tanto, eso sí que hay que incluirlo en la declaración. ¿Y tienes que informar de cuánto tienes? Si lo tienes en un exchange, por ejemplo, holdeado, tranquilo, sin moverlo, ¿tienes que informarlo haciendo eso? Pues depende. Hay un modelo, que es el modelo 721, que había que haberlo presentado hasta el 1 de abril, y ahí teníamos que haber informado si teníamos un saldo superior a 50.000 euros en un exchange extranjero. Pero si lo tengo en una wallet fría o en una wallet donde yo, digamos, de autocustodia, ahí no tengo obligación de informar porque se entiende que las tengo yo y no están en el extranjero. ¿En el caso de la minería es el mismo caso que el staking? Depende del tipo de minería. Al final, digamos, la minería más puramente entendida, estaríamos hablando más de una actividad económica, pero la mayoría de casos que vemos tributa como staking, digamos, por cómo funciona la blockchain, ¿no? Ya, por ejemplo, lo último, intercambios en cripto. No por dinero fía, no por euros o dólares. Cuando lo cambias o por una stablecoin o una criptomoneda por otra, ahí tienes que informarlo, imagino, también de alguna manera Hacienda. Sí, además ahí Hacienda es muy clara y lo asimila a una venta. Y si lo pensamos, tiene sentido. Al final, imaginémonos que yo empecé a invertir hace mucho tiempo, he visto cómo ha incrementado el valor, por ejemplo, de mis bitcoins y a día de hoy soy capaz de comprarme, por ejemplo, un Tesla o intercambiarlo por otra criptomoneda. Pues al final, ahí sí que hay un incremento patrimonial, ¿no? Que es precisamente por lo que Hacienda nos hace tributar. Con lo cual, las permutas que decimos, también hay que incluirlas. ¿Y si hay una pérdida? La puedo incluir en mi declaración, no hay problema. Porque has dicho, además, antes que 500 euros en pérdidas, si pierdes más de 500, no te va a venir peor, imagino, ¿no? No, las pérdidas fiscalmente son buenas. Son buenas, y digo buenas, porque lo que hacen es minorar la cantidad de impuestos que pagamos. ¿Cómo? Porque compensan las ganancias. También compensan las ganancias de acciones, por ejemplo, con lo cual es importante que las incluya. Y además, si no las puedo utilizar este año, las puedo utilizar en los años siguientes. Y aquí siempre en TaxDown lo decimos. Hay mucha gente que nos escribe diciendo, oye, he tenido pérdidas, no las he incluido, pero el año que viene las voy a poder utilizar, no. Si no las incluyes, no las vas a poder utilizar. Y es obligatorio incluirlas. O sea que, eso, guardemos todos los justificantes de nuestras pérdidas. Y, hombre, ya que hemos tenido pérdidas, pues que por lo menos me ayuden en algo, ¿no? ¿Hay alguna regla de tres para saber si es más beneficioso incluir esas pérdidas o dejarlas ahí a esperar? La compensación es automática. Yo tengo la obligación de incluir las pérdidas en las que he incurrido en el ejercicio, en este caso 2023. Y digamos que automáticamente se van a compensar las ganancias que yo he obtenido este año. Después se van a compensar otro tipo de rendimientos, como decíamos, el staking o intereses o dividendos hasta un 25%, y el restante me lo guardo. Es decir, que no es una decisión mía, sino que automáticamente el orden de las reglas es así. Ya para terminar, recuerda un poco las fechas, que quedan dos meses o tres para... Queda mucho. Tenemos una campaña muy larga, acaba el próximo día 1 de julio, pero yo siempre digo, y sobre todo a los inversores, que no lo dejen al final. Estamos en una época buenísima, aunque haga muy bueno, para hacer la declaración de la renta, porque luego nos encontramos con alguna sorpresa, una operación que no me cuadra. Tienes que buscar información en cuentas perdidas, ¿no? Tal cual. Entonces es mejor hacerlo ahora, que tenemos tiempo todavía y no hay que hacer las cosas con prisa, y no dejarlo para el 1 de julio, que ahí seguro que lo pasamos un poquito peor. Pues a los oyentes, haced caso a los consejos de demanda Marta, experta fiscal de TaxDown, Marta Rayacer. Muchas gracias, como siempre, y nada, un gustazo, y que vaya bien la campaña de este año, lo que queda todavía. Os iremos contando. Muchas gracias a vosotros. A ti.